La reina Doña Sofía asistió ayer jueves en Valladolid a la inauguración de ARPA 2012. Estuvo acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. La reina conversó con promotores y artistas y se interesó por la dimensión de ARPA en lo que a innovación, negocio y a empleo se refiere. Doña Sofía felicitó a los organizadores tanto por la belleza y oportunidad de la Bienal como por la innovación y desarrollo tecnológico, que es una de las principales características y novedades de este certamen. Durante la visita, Doña Sofía tuvo la ocasión de dialogar e interesarse por cada uno de los expositores. En uno de ellos, la alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, defendió el valor cultural, pero también económico del arte con el ejemplo del denominado Plan Románico, que incluye la rehabilitación y puesta en valor de 22 monumentos de este estilo. Gracias.